El gobierno etíope publicó hoy el informe preliminar del trágico accidente del mes pasado del vuelo ET-302 de Etiopía en Irlinés, en el que se descarta por completo que haya sido por un error humano la falta de capacitación de los pilotos para volar aviones Boeing 737 MAX 8. Los hallazgos preliminares de una investigación sobre el accidente mortal mostraron que el avión tenía un certificado válido de aeronavegabilidad, que los pilotos tenían licencia y estaban calificados para conducir el vuelo, que a su despegue parecía ser, muy normal, afirmó la ministra de transporte, Dagmahuit Monges. En una conferencia de prensa para hacer público los resultados de la investigación preliminar, Dagmahuit aseguró que los pilotos siguieron todos los procedimientos de emergencia recomendados por la compañía Boeing, fabricante del avión, ante una situación de emergencia. A pesar de su arduo trabajo y el pleno cumplimiento de los procedimientos de emergencia, los pilotos no pudieron recuperar el control del avión, aunque la tripulación realizó todos los procedimientos proporcionados repetidamente por el fabricante, dijo la ministra etíope, según un reporte de Ethiopian News Agency.